Con usted ¡Es Leone! Se arranca la semana y qué bueno que usted Si usted haya decidido Comenzar la confía de hecho Y sobre todo con nosotras Son las 5.10, no, no son las 5.10 Cómo no, por primera vez arrancamos A las 5.10, mire En punto, en punto, en punto Daniela, mire, qué bonito Qué bonito que usted ya nos está acompañando Y sobre todo, que durante todo el fin de semana Me encanta que siempre estén pendientes de las redes sociales Así que saludos a usted que nos escribió Más adelante lo vamos a seguir saludando ¡Chula! ¡Hola! Bienvenida de fiera Sí, bienvenidos a usted a Pop 12 Magazine ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a todos los que nos sintonizan siempre A través del 181 Y a través de la web también Porque estamos siempre nosotros conectados Para que usted siempre esté en sintonía De Pop 12 Magazine Arrancamos, como ya dijo la Pau, en punto A las 5.10, así que no se despegue De nosotros Porque tenemos los 50 minutos llenos de diversión Los más locos Y nosotras, ¿verdad? Un poco cholladas de la cabeza Pero nos encanta Porque queremos que usted la pase súper bien con nosotros Si quiere ya saludar a alguien Hágalo en este momento 7424 2040 el WhatsApp Y las redes sociales Pop 12 en Facebook Y Pop 12 TV Twitter e Instagram Para que ya envíe sus comentarios Así es la invitación Para que estos 50 minutos Casi, casi, casi la hora Usted la pase súper bien La pase entretenido Tenga una gran sonrisota de oreja a oreja Porque al final del día Ese es nuestro único propósito Que usted se divierta con nosotros Le pase súper bien Pero esta semana Aparte de comenzarla muy bien Vamos a reflexionar un poquito Con esta frase Bien positivos Tenemos el melate Este día que dice Así, Pao Nuestro peor problema de comunicación Es que no escuchamos para entender Sino que escuchamos para contestar Usted debe pensar antes las cosas Antes de responder Oiga Chino Antes de que nos responda mal Y así con malas palabras Mejor entiéndanos Hay que entendernos Ese es melate de hoy A ver, vamos a pedir que nos Que nos